¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bienvenido. ¿Y por qué ha traído ese pico? Que te aclaró más niños, esperen. Yo barco mucho, pero mucha puerta o algo. Sí, sí. Más bien por dejar mi pico acá. Claro, con confianza. Ya. Y cuéntame, ¿y ese role que ha traído? Ya, Pebe, Beto. Beto abierto, no sé. Sapo, Pebe. ¿Ya? ¿Acaso me vas a pagar con esta pregunta? Ya, dime la pregunta nomás que ya me quiero jalar. Vamos a ir al grano entonces. Cuéntame, ¿con quiénes has venido el día de hoy? Yo he venido con mi hermano Pitanguila, con mi querido Vivote Chueco, con mi querido Cachirro. Mala. Pregunta número uno. ¿Es verdad que a tu team hasta ahorita no le invitas ni una gaseosa? Sí. La respuesta es... Verdad. Coméntale, hermano Lito, ¿cómo es eso que hasta el día de hoy no le invitas nada a tu team? Es que estos hueones también cobran pelo y cortan pelo, ¿o no? Bigote Chueco. Dile pelo. Eso es verdad, Beto, eso es verdad. El muchacho hasta el día de hoy no se hace ni la gaseosa, nada. Y la gente piensa que nosotros lo sacamos. Pero... Ay, ay, ay. Cachito, no nos gusta cortar pelo y tiene su plata. Pero tú cobras más que nosotros, ¿qué? Tú cobras más que nosotros, Beto. Y la gente piensa que... La gente piensa que uno llevó su plata y lo corta. Y lo corta. Y lo corta. Y es mentira. Y la gaseosa se hace. La gaseosa se hace. Y la gaseosa se hace. Y la gaseosa se hace. Y la gaseosa se hace. Realmente fal... No. Mentira, mentira. Vamos a ver lo que dice el polígrafo. Falsa. Eh, bueno, bueno, bueno. Nos informa producción que tenemos un video, sí. Habla huevá. Tenemos un video... Habla huevá. Donde darías las pruebas que todo lo que hemos dicho es verdad. Adelante con el video, por favor. No se acabó, Beto, abierto. ¿Qué vas a votar? Manolo, ¿qué vas a votar? Manolo. ¿Qué estás votando? ¿Qué has tirado? No, no, no. Está que tirada la mea cochina, ¿no? Cochino. ¿Las dos votaste? No. ¿Ha votado las dos? Sí. ¿Las dos medias? Manolo. ¿Qué es eso? No soy yo. Lo acabamos de ver ahorita en el video. No soy yo. Es un chipolo. ¿Qué chipolo será? Ya. Ya tú sabes lo que viene ahorita, ¿no? Ya, su madre. Ya tú sabes, ya. Es de malo. Ya tú sabes lo que viene ahorita, ¿no? Ya tú sabes. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Ya veo, Manolo. Dile la verdad. La verdad, Evalu. Ya se sabe normal, ¿qué? Es verdad. Es que... Es que... Es como una victoria para mí. Eh... Aventar. En provincia, así. Las medias a la ventana. Te tocaba ahí, te tocaba ahí. Te tocaba ahí, te tocaba ahí. Te tocaba ahí. Ya, Beto. Beto abierto. Sígueme con la siguiente pregunta. Eh... ¿Puedo ya? Pregunta número 3. ¿Es verdad que te encanta olerte tus pies hasta sentirte mareado? Sí. Sí. Verdad. Vamos a ver lo que dice el polígrafo. La respuesta es... Verdad. Espera, espera un momentito, espera, espera un momentito. Para el programa, me informas producción que tenemos otro video. ¡Mita madre! ¡Irá y cae! ¡Irá yá! ¡Cauta cae! ¡Mi pie huele a la BBP! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Si vos lo estarao! ¡Pelto abierto! ¡Producción! ¡Lancha el video! ¡Lancha el video! ¡Pregunta número 4! ¡Mandorito! ¡Mandorito! ¡Pregunta número 4! venezolanas que las peruanas? Pregunta número 5. Manolito, ¿es verdad que eres el único en el Perú que le sentiste las bolas a Anuel? Sí. ¿Verdad, Anuelo? ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿Estás celoso? ¿En tu abierto? Vamos a ver lo que dice el polígrafo, entonces. La respuesta es... Verdad. La respuesta es... La respuesta es... Y bueno, eso fue todo por el programa por el día de hoy